Los restos de un cuarto minero fueron localizados en la mina El Pinavete de Sabinas, Coahuila, donde quedaron sepultados 10 trabajadores desde el pasado 3 de agosto de 2022. Según la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el hallazgo estuvo a cargo del grupo especializado que trabaja desde el 11 de diciembre de 2023 en coordinación con personal de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Sedena, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal. Son un número importante de indicios biológicos. Se sigue haciendo una excavación, sobre todo en metros lineales, en las galerías. El 27 de diciembre del año pasado fueron localizados los primeros restos de dos personas que pertenecían al grupo de 10 mineros atrapados. El 29 del mismo mes se encontró a uno más. La búsqueda de los restos de los otros seis mineros atrapados no se detiene y en cuanto se ubique a todas las víctimas, el equipo de la Fiscalía General del Estado procederá a los trabajos de identificación de los restos localizados. Los cuerpos, hay un protocolo que primero tendrán que encontrarse los 10 y después procederá a la identificación. Hay muchos métodos y medios para identificarlos. Creo que una vez que se encuentren será muy sencillo el tránsito. A más de 530 días del accidente minero, los trabajos de recuperación podrían ser supervisados en próximos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez. Edgar Martínez, Noticias Nmás.